Vamos ahora a temas de pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue aislado. Recuerda usted que dio positivo otra vez a COVID-19. Bueno, a través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, su médico aseguró que el mandatario volvió a dar positivo el sábado en lo que describió como un caso rebrote. Bueno, rebote visto en un pequeño porcentaje de pacientes que toman el medicamento, este antiviral que está tomando el presidente, precisamente el Paxlovid. Biden había salido del aislamiento apenas el miércoles cuando ya dio negativo y otra vez a positivo. Vamos a España. Hay científicos, siguen buscando la fórmula única que acabe con la pandemia del coronavirus, pero las diversas mutaciones que ha ido sufriendo con el aumento de los contagios, pues complican esta tarea. Por eso es que ya están trabajando en una vacuna pan-coronavirus o heteróloga, es decir, que combine diferentes vacunas anti-COVID y que podría ser la solución en un lapso corto, digamos, de tiempo. Expertos dicen que es la estrategia que se ha demostrado más efectiva para estimular al sistema inmune, especialmente a nivel celular, porque las células de memoria T son las que nos protegen de la enfermedad severa por COVID, que es precisamente lo que se debe evitar.